Hola queridos hermanos, bueno después de casi una semana sin nada de internet ha vuelto y en principio está funcionando bastante bien aunque ayer bueno los jóvenes quisieron ver la final de la Champions League pero hicimos lo imposible, fuimos a comprar otra línea, otra cosa pero no se pudo ver no hay tampoco que engañarse, la guerra sigue, estoy hablando con ustedes y se escuchan los ruidos de atrás más lejos, anoche a la madrugada sí se escuchó uno bastante fuerte, a unos 300 metros pero no hubo nada, no hubo daños, no hubo esquirlas, nada Jesús en Gaza, lo que le decía recién hoy celebramos el Corpus Christi solemos hacer aquí la procesión con las alfombras de flores como se hace en muchas de nuestras misiones este año no lo hicimos afuera de la iglesia porque por distintos motivos sobre todo Abuna Yusef, el padre Yusef me propuso hacerlo adentro de la iglesia y estuvo muy lindo también más simple pero igual muy solemne estuvimos casi cuatro horas en la iglesia entre la adoración, laudes, rosario la santa misa y después la procesión con el diálogo eucarístico el padre Carlos Buela, el fundador de nuestra familia religiosa Alvaro Encarnado hace muchos años atrás él hizo unos diálogos y lo proponía como algo pastoral y en muchas de nuestras misiones se hace en Medio Oriente lo hemos traducido, algunos de ellos y entonces empieza la procesión y se va o mientras se hace la procesión o cuando se hace la adoración a nuestro Señor en los cuatro altares esa sabrosa te pregunta y el pueblo va respondiendo y es sobre el misterio de la eucaristía el quinto aspecto del misterio de la eucaristía es muy hermoso y acá es tradición ya hace muchísimos años hace 19 años que yo comencé mi misión aquí pero oficialmente el IBE tomó esta parroquia hace unos 15 años en 2009 y siempre se ha hecho esa así que muy, muy, muy lindo el padre Carlos Ferrero nuestro provincial en Medio Oriente dio las cuatro bendiciones hacia los cuatro puntos cardinales y hizo a ver Estania un segundito tal, tal, tal acá hay una salen, salen ¿eh? ¿Juismak? Él se llama Yusef él vino con su tío a traerme un café ¿eh? Shukran Shazila Mishan al Gahwa Salen, salen al Nase ¿eh? Salen, salen Él los está saludando Habibi Shukran me vino a traer un café estoy acá en una especie de balconcito que tenemos y bueno y le decía el padre Carlos dio la bendición hacia los cuatro puntos cardinales así que hemos pensado en todos ustedes y hemos pensado en todos los ángulos de la tierra santa acá está el tío el que me hizo el café Ramzi Salen al Nase en la Argentina Shukran Tesla él se le quiso el café y digo bueno pensando también en los cuatro puntos cardinales de acá dentro de la franja donde hay tanto sufrimiento donde se quiera pensar también hemos rezado y he tenido presente a los prisioneros a los rehenes que están en esta tierra en esta en la franja para que también la liberación de ellos ayude al menos a frenar esta guerra donde ya hay más de 36.000 muertos 36.000 muertos y más de 82.000 heridos bueno que la Virgen los bendiga Jesús sigue estando en Gaza y hoy habrá estado muy contento de estar acompañado por toda esta esta gente la procesión los cantos eucarísticos cantos eucarísticos gregorianos traducidos al árabe hace muchísimos años y la gente los canta con mucha devoción y Dios los bendiga desde aquí Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén Insalde Malehi y Allah Bye Bye